Ya es muy tarde para hablar Ya ni de qué conversar He sido fuerte mucho tiempo Y ya no puedo aguantar Y es que sabes Esto no es de vida En mis zapatos tú sabrías El esfuerzo que me cuesta respirar Cuando cierro mis ojos No los quiero abrir más Nada que me domine Nada puedo yo cambiar Y es que sabes Ya es muy tarde para hablar Mira todo lo que tienes Yo no tengo nada que cuidar Yo no tengo nada que cuidar de mí Yo no tengo nada que cuidar de mí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video